La idea de este año es hacer una propuesta de energía, pero extendiendo un poco el desafío de pensar a Alejandro como una ciudad del futuro, una ciudad un poco más eficiente. ¿Esto qué implica? Implicaría un poco empezar a hablar de conceptos nuevos como es economía circular, como hablar de otra ciencia que habla de tener la naturaleza como fuente de inspiración para soluciones tecnológicas, emprender a diseñar las cosas para que uno empiece, que en todo su trayecto pueda tener su utilización y que no se convierta automáticamente en basura. Y bueno, parece una interesante propuesta como para poder charlar con los chicos y empezar a visualizar todas esas pequeñas cosas que hay en una localidad que se podría llegar a reutilizar, a verlo de otra forma y no solo como basura, sino como otro tipo de aprovechamiento. Uno cuando habla de energía, por ahí lo único que se imagina es la bombita de la luz, pero todos los procesos desde la comida, el abastecimiento de agua, los desagres culacales, el transporte, todo de alguna manera necesita energía. Entonces, las soluciones ya no es de una sola área directamente, sino es una solución que uno debería buscar para no tener poco impacto en el medio ambiente, es que las soluciones sean un poco más integrales. Las propuestas, el debate que se fomenta desde la universidad con el café científico, más allá de una temática puntual por allí, debería ir, suponemos, entendemos, acompañada con algunas políticas de Estado, ya pensando sobre todo en el futuro inmediato, en algunas cuestiones del porvenir. Sí, totalmente. Me parece que es la población que debe de alguna manera concientizar a los políticos y es la que se tiene que hacer de alguna manera cargo de los problemas de su existencia. Los políticos o la política de alguna manera es el eje que involucra la universidad, la tecnología, la gente, digamos, como para poder encontrar una solución. También me parece que si realmente es un tema político que la política debería poder resolver. Pensar en esas cosas y tal vez usted dirá, bueno, eso hay que consultárselo a los que están en la toma de decisiones, pero pensar en cuestiones que nos atañen a todos sobre, inclusive desde el punto de vista energético, hace por allí pensar que hay cuestiones que hoy por hoy, hablando de tarifazos en esta Argentina actual, reciente, son cosas que se podrían llegar a prevenir, no solo desde lo que es el bolsillo, sino desde la soberanía energética. Y yo creo que el tema de las tarifas es empezar a decir por qué aumentan las tarifas, está bien, eso uno lleva a pensar cómo es nuestra matriz energética, por qué nuestra matriz energética acá es más cara, o sea, el 70, el 80% de nuestra matriz energética es a base de combustibles fósiles. Entonces, uno ya debe entender cómo estos pelotes por ahí que hay en el nivel mundial que todos están peleando por la reserva de petróleo, quién mantiene su reserva de petróleo, involucra que esto hay que pensar desde otra forma. Y de otra forma involucra no solamente la forma de decir con qué me alimento, si es con energía solar, con energía de origen fósil, si no es cómo vivo y cuánta cantidad necesito yo para mantener mi vida, digamos.